Trujillo La La Masquilla En la Fuente En la Fuente En la Fuente Sucundare En el País En la Fuente En el País En la Fuente Estamos terminando los primeros giles del día. Ya ha clasificado el amigo Fernando Rodríguez de Huanchaco. Acabo de clasificar yo el segundo puesto con Marcelo Freitas en una buena serie. Esperemos que las condiciones del mar mejoren y el amigo Canel Ramos está en el agua esperando clasificar para que te den más peruanos en la siguiente ronda. Yo corro mañana por el ranking, estoy sembrado para mañana, estoy más o menos en la quinta serie como a las 12 y media de la tarde. ¡Gracias por ver! Un aloha para todos los peruanos, un abrazo muy fuerte, ¡aloha!